La polémica de los últimos días en el mundo de los cinéfilos mexicanos ha recaído en dos de las más importantes cadenas de cine en México que se creía habían rechazado proyectar la película de Alfonso Cuarón, Roma. La razón es simple pero inexplicable, Cinépolis y Cinemex, las dos cadenas más grandes del país no están exhibiendo Roma. En una primera etapa el pasado 21 de noviembre se estrenó solo en seis salas del país, en tres lugares de la República Mexicana, Cineteca Nacional, Cinemanía y Cinetonala, en la Ciudad de México, Sala Guillermo del Toro y Cineforo de la Universidad de Guadalajara, en la capital de Jalisco, y Cineteca Nuevo León, en Monterrey. Sin embargo, no será expuesta por las grandes cadenas, y las salas en donde podrá ser vista suman menos que las de otros países donde se proyecta. Para poner las cosas en perspectiva, en Polonia se exhibirá en 57 salas, y en Corea del Sur en 50, Roma está disponible a todas las salas que la quieran exhibir. www.cinepolis.com Desafortunadamente, Roma fue vendida a Netflix cuyo modelo de negocio hasta ahora no ha contemplado la exhibición en salas de cine. En todo el mundo, las películas que se exhiben en salas de cine requieren un periodo durante el cual no estén disponibles en otras plataformas o canales. A estos periodos se les conoce coloquialmente como ventanas. Tanto distribuidores como exhibidores trabajamos a nivel mundial con una ventana de exhibición en salas de cine que dura aproximadamente 90 días. Desde el mes de mayo de este año sostuvimos conversaciones con Netflix con la mayor voluntad para exhibir Roma en nuestras salas de cine respetando la ventana tradicional de exhibición. La ventana que Netflix ofreció, sin embargo, dista mucho de las prácticas comunes de la industria. Invitamos a Netflix a posponer el estreno de Roma en su plataforma para respetar la ventana tradicional de exhibición en salas de cine. Y Cinepolis estará feliz de estrenarla a partir del 29 de noviembre en todos nuestros cines a nivel nacional que dan cobertura a más de 75 ciudades en todos los estados de la República Mexicana. Además, ofrecemos que el 50% de la recaudación sea donada a organizaciones sociales vinculadas con la causa del trabajo doméstico. En esta nota.